Ya, vamos a entrar ahora al bloque final, al menos lo que... Este, voy a tocar primero una canción que me parece, de hecho, mala idea hacer la postura de guitarra, pero vamos intentando, aunque sea que lo demás salga un poco de prestigio. Ustedes, que son muy tequitos, están muy bien. Miren... Te quiero. La cuestión es siguiente. Si hay alguna nota de la baja, le hago por favor, se me ayuda con un minuto de silencio, la mierda. ¡No! 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 Cuando no estás junto a mí. Me siento cerca de ti, pero me falta el calor, que te llevaste a partir, que se me fue con tu adiós. Cuando preguntan por qué, yo digo que volverás. Les miento que soy feliz, y digo por no llorar. Yo me pregunto por qué, cuánto tendré que esperar, para dejar de más, mis noches de soledad. En qué lugar estás, lo necesito saber, para correr hacia ti. Para tenerte otra vez. Para tenerte otra vez. Gracias. 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 Gracias.